Muy buenas a todos, soy Javi de Jota C y bueno, ya he ido por el coche, lo tengo en mi garaje y lo que he grabado ha sido yendo por ejemplo varios días porque me dijeron iba a estar en un día, al final no, porque se complicaba he tenido que ir un martes, o sea, yo lo dejé un lunes pues el martes de la otra semana que es de esta semana justamente, ustedes estarán viendo el vídeo otro día seguramente pero bueno, al final ha tardado más porque el techo es sólo una chapa entera después viene justamente la parte que es el techo que se eleva el techo solar y el techo solar no lo he pintado, sino he pintado la parte que tienen que arreglar ellos en el final del vídeo explicaré todo, por qué no lo he pintado entero, no sé qué aunque ya lo dije en otro vídeo el coche se va a pintar más adelante en otro color todavía no sé cuándo, porque no hay dinero para eso y es caro pero bueno, a ver qué podemos hacerle y nada, os dejaré la grabación de todas las tomas y el audio va a estar encima ya que había mucho ruido en el taller entre el chapista, después la pintura, los que estaban grabando arriba pues es muy complicado, ¿vale? y espero que os guste este vídeo ya que justamente he grabado el taller también un Audi R8 que lo verán también el Audi seguramente que lo verán con música con unas tomas así guapas que digamos he hecho lo que he podido así que nada, nos vemos en el vídeo y al final de todo pues explico algunas cosillas y qué vamos a hacer si llegamos a tantos suscriptores también y deciros que el taller lo he pagado yo, ¿vale? no es ninguna colaboración, no he tenido ninguna nunca en el canal así que ya más adelante si se puede a algún taller o lo que sea, a alguna marca que colabore con el proyecto pues mucho mejor, aquí estaremos pero bueno, eso es poquito a poco, ¿vale? así que nos vemos en el vídeo espero que os guste y a ver cómo queda todo bueno, aquí el chapista pues está lijando la superficie ya que ya ha cortado el cacho de chapa que estaba mal donde estaba oxidado justamente a la derecha que ese es el último cacho que estaba cortando ya bueno, que le faltaba pues justamente aquí pegado se ve que está lijado y soldado y el que tuvo que rebasar fue uno que está a la izquierda pero bueno, ese cacho es el último que cortó ya que le faltaba cuando llegué yo y no es tan fácil hacerlo, la verdad porque me estuvo explicando que como es una chapita finísima o sea, es muy fina pues se doblaba de nada a darle calor, por ejemplo, a lijar o sea, que tuviese mucho calor pues entonces la chapa se doblaba y por eso llevo bastantes días en hacerlo, ¿vale? aquí lo tenemos soldando, lo que es la chapa y también me dijo que si, por ejemplo se corta una chapita pequeñita más pequeña a la medida que digamos del agujero que ha hecho o sea, del recorte entonces no sería lo mismo que coger como ahora verán en las imágenes hay una chapa que él recortó más grande para darle como más estabilidad está pensando pero bueno, para que le dé no sé cómo decirlo ahora pero hace como más soporte y esté más dura la chapa así es lo hace un poquito más gordo ¿vale? y él lo que hizo fue hacerle eso para que quede muchísimo mejor él también me dijo que la recomendación no es soldarlo sino es mejor cambiar todo el techo por uno nuevo lo que pasa es que en estos coches en los fondos civil son muy difíciles igual que otros que encuentres un techo nuevo o otro que esté bien después que tenga techo solar como el mío son más complicados de hacerlo ¿vale? aquí tenemos justamente las chapas que estaba edicionando ya ahora mismo que van por dentro lo pueden ver ahí esa es la que estaba soldando y aquí pues está repasando lo que digamos lijando todas las superficies para que no quede las puntas de soldadura mal que digamos ya que después tienen que lijar así como lijar después aquí en la lijada no tenemos sol masilla tiene fibra también echada para que quede bien la fibra le costó bastante este es el chico que pinta aparte hace varias cosas también y hablando con él me dijo que haciendo la lijada a máquina era complicado porque se calentaba la lo que digamos el techo y ya empezaba a doblarse y no se trabajaba bien y al final lo tuvo que hacer todo a mano ¿vale? y bueno este es el resultado de bastantes días de trabajo que tardaron más de una semana que los domingos cierran pero los sábados por la mañana cuando trabajan también ¿vale? y aquí vemos un Toyota Corolla bueno un Toyota Yaris que diga que estuvieron pintándolo en blanco perla y la verdad que el blanco perla cuesta bastante hacerlo no tienen una cabina que digamos de estas profesionales es una cabina que hicieron ellos pero la verdad que para pintar está muy bien y aquí ya tiene lo que vemos el fondo está preparado y todo y está muy bien ¿vale? un color que es jodido pintar es como cuando pintas todo negro que dice que es complicado negro también sí pues que sí aquí estaba preparando la zona para pintar el coche ya y los golpes son del mío que estaba arreglando todavía el techo que el mío la verdad que le dio más trabajo que este porque este algunas cosillas tenía mejor pero lo tienen preparado para pintar y bueno yo hablando con el chapista y el pintor ahí esos días y el pintor me dijo que si quería pasar para grabar también porque yo le dije justamente al jefe si podía grabar me dijo que sí y la verdad que se lo agradezco para que traerle algo nuevo al canal y que ustedes conozcan también este taller bueno yo me quedé aquí justamente con él un poco y ya cuando me veía que no daba mucha aventura porque no me puse la máscara entonces ya salí yo se lo pregunte a él que se podía salir y salí más tranquilo para no molestar tampoco mucho así el acabase el coche vale a lo último del vídeo seguramente que os ponga como quedó el coche no estaba entero todavía armado pero la verdad que quedó muy bien y aquí lo que estaba haciendo es pintarlo de blanco primero y después tiene que darle la perla para que quede blanco perla la verdad que el coche quedó impresionante está bonito no sé si es el chico o chica el dueño del coche pero le felicito por ese color que eligió ya que yo los he visto en otros coches y ha quedado muy bien vamos al coche os enseño como ha quedado por dentro y por fuera ya que traje el foco porque estuve grabándolo con el móvil con el foco del móvil y no me gustó y traje el otro foco que es mucho mejor para esto así que bueno vamos a enseñarles como ha quedado todo bueno aquí tengo ya el coche como he dicho y acabo de entrar una chapa justamente dentro pero bueno después se las enseño para que vean como estaba y así ha quedado todo sé que esta parte pues no está pintada porque no quise yo pintarlo yo pensaba en hacer algo con esta parte que digamos por ejemplo poner carbono tipo vinilo carbono vinilo negro o pintarla de negro no sé todavía ya que tengo que reparar algunas cosillas o cambiarla más adelante no por una de cristal sino por la que tiene justamente de chapa es más fácil de conseguir y bueno vamos para volar esta parte para que vean ustedes como está esta parte nos la enseñe yo justamente en el taller porque se me olvidó y bueno todo esto son remaches que están puestos por dentro yo enseñé un poco en algunas tomas que digamos pero no acabado y esto que ven ustedes negro no es quemado sino es como silicona negra pues así pero se llama de otra forma la la que han puesto y yo había pensado pues pintarla la parte de dentro todo esto de negro o lo que voy a hacer es pintarlo de azul con el otro pero me va a hacer un montón de polvo y si eso le doy un poco de negro cosa que este no se va a ver tampoco como ven ustedes y son uno por aquí el del medio y los dos que están allí después había uno que me dijo que es muy difícil de hacer lo que hizo es repasarla que está juntamente delante es una pequeñita que no se nota tanto y después hay una muy muy pequeña que tampoco se ve mucho que también estaba y le metió le puso por fuera lo que llamamos la fibra a todo después le metió masilla que ya lo han visto en el vídeo y la verdad que ha quedado muchísimo mejor de lo que estaba antes y me gustó el resultado la verdad aquí tienen el interior todavía que no está montado porque necesito limpiarlo todo ya que está lleno de mierda eso que yo lo limpie al revés pero ahora sí que está lleno de mierda del polvo y me hace falta pues limpiarlo entero a ver si cojo un cubo o un paño y así quitarlo todo la moqueta está llena de polvo los sillones todo eso yo con la alergia pues es peor todavía pero bueno a ver si lo puedo limpiar entero y la moqueta me gustaría quitarla para limpiarla cambiarla pintarla no sé lo que hacer con ella pero me gustaría poner una neta aquí digamos poner el interior en negro también otra cosa que se olvidaron que fui a recogerlo fueron las varillas estas que van aquí por todo esto y las fui a coger ayer justamente que para ustedes lo están viendo otro día y ya están allí las tengo que limpiar y darle otra mano de pintura que así de tiempo que no las daba tengo que repararle esta parte también y algunas cositas que iré haciendo poco a poco lo más que me importa ahora es limpiar el interior montarlo y después ya empiezo con la mecánica vale y ahí está la piecita que bueno una de las chapas que os voy a enseñar después en casa que cortaron ellos bueno como han visto hoy en el vídeo la verdad que ha sido un trabajo bastante largo le ha dado muchas complicaciones a los del taller al chapista como al pintor ya que es muy complicado es una lámina muy fina lo que llamamos el techo y eso lo que me dijo fue lo más sencillo que se puede hacer es cambiar todo el techo entero o meterle cinta americana por abajo y después meterle lo que llamamos masilla o lo que sí me recomiendo más es meterle la fibra o sea como la masilla pero fibra metes la cinta por abajo y metes por arriba lo que vemos la fibra y después ya una vez que seque ya lijas todo lo dejas bien pero me dijo que eso va a durar lo mismo que la masilla así que lo mejor que puedo hacer es esto soldarlo pocos chapistas lo hacen es lo que me dijo a mi y bueno no lo he pintado entero porque justamente el techo solar está lo que vemos la chapa mal en algunos puntos o sea en algunas esquinas está un poquito oxidado que se está rompiendo un poco y por eso no lo he pintado ya que a lo mejor si consigo otro lo cambio o que es lo que voy a hacer también es quitar el techo para pintar por dentro seguramente que lo abro a mi cuando estaba firmando justamente por dentro el techo es rips la parte esa justamente y la otra parte la tengo yo pintada en el roya y quiero desmontarlo pintarlo en el ro la parte de fuera puedo hacer restaurarla bien a ver que puedo hacer con ello ya que yo tengo fibra también lo que quiero hacer es quitar lo que vemos el borde que es como un plástico que es como el protector para que no entre agua ni nada y lo que quiero hacer es quitarle eso limpiarlo bien quitarle el azul ese que tiene para que esté enero y ya que puedo entonces repararlo todo bien aparte tengo que limpiarlo porque está aquí una mierda el polvo y todo eso que se le ha metido y hay que limpiarlo bien para que esté perfecto vale así sube y baja como si nada así que bueno espero que os haya gustado el vídeo la verdad y quería decirles que el mes que viene voy a estar en la península el día 21 vamos a estar en la quedada de Vallioli así podemos ir con los amigos de allí y también quería comentarles que no sé si hacer sorteo cuando lleguemos a los 7000 aunque yo estoy un poquito complicado también pero bueno hacer un sorteo que tengo unas piezas para Honda y es para la gente que le interesa hacer un swap digamos a un B o sea de D a B entonces si le puede servir ya que son unos soportes de motor yo los tengo a la venta de momento ya hace tiempo que digamos y es de la marca Hasport o algo de eso no son originales vale los lleva Héctor también los he puesto yo no el mío son a lo duros pero bueno si los quieren cuando lleguemos a los 7000 suscriptores que tampoco queda mucho que digamos entonces ya los voy a sortear vale ya ponde como se sortea de todo sol y nada os dejo con los planos del taller y decirles que si quieren comprar un coche pueden pasarse por el taller tanto piezas como coches semi nuevos nuevo no se si hay también no me acuerdo ahora pero bueno si quieren cualquier cosa de coches pueden pasarse por ahí preguntar precios o lo que sea le dicen que van de mi parte de Javi el de Londra Civic y entonces ya os darán precios o lo que sea o comprar un coche allí que tienen varios coches no solo tienen los de la tienda sino también tienen por fuera y tienen otro sitio para eso aparte tienen coches justamente en frente de ellos que son para repuestos y algunos que tienen la junta de culata mal que son esos de repuestos y aparte tienen motos y algunas piezas más como pastillas filtros y todo eso cualquier cosa que quieran yo os dejaré justamente en la descripción o sea abajo os dejaré la web de ellos vale si cualquier cosa le llaman y le dicen que van de parte mía de Javi de Londra Civic igual lo dejaré con unas tomas que hice en el taller y también del Audi R8 que estaba allí justamente que se lo llevaban ya que es de un compra y venta y lo habían traído hace poco y el volante era rojo y lo tapizaron como han visto de Alcántara y la verdad que quedó espectacular y bueno cualquier cosa información lo que sea abajo tiene en la descripción la web de ellos ahí os sale justamente el número de teléfono dirección y todo así que bueno nos vemos y espero que os haya gustado este vídeo ya saben si llegamos a los 7.6 registradores habrá sorteo y no olviden suscribirse si os ha gustado dale un buen like si nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!